Hola amigos, hoy vamos a hablar de la belleza de esta planta que es la begonia blanca, begonia con botones blancos, begonia verde con botones blancos, es el nombre de esta planta, begonia verde con botones blancos, como se puede reproducir esta planta, fácil, esta planta se reproduce por esqueje, que es un esqueje, no es más que una parte de la planta, viene siendo un pedazo de tallo como es ese que tenemos aquí, vamos a mostrarlo, esta parte que está aquí, de aquí, ahí, viene siendo un esqueje, esa parte que tenemos acá, es decir, de un tallo, lo cortamos en varias partes, donde haya un nacimiento de la planta, y ya esa es la parte del esqueje que podemos sembrar, por ejemplo, aquí yo tengo un nacimiento, verdad, después de ese nacimiento de ahí, aquí viene siendo, de esa parte, si desde aquí arriba, hasta bajar, verdad, hasta aquí, ahí ya yo puedo cortar para hacer una nueva planta, porque desde ese nacimiento que está aquí, cuando yo lo introduzco en la tierra, lo introduzco en esta parte aquí, ya, si yo lo introduzco aquí, en esa parte, ya de ahí, continúa la planta brotando sus hojas, esta es una forma de reproducir este tipo de begonia, también, esta begonia, cuando ya es tan bien grande, tan begonia madre, muchas veces, al inicio de la ramificación de ella, puede ser que brote lo que se llama también, bulbo, como la begonia negra, pero no es tan común en este tipo de begonia, ella sí se reproduce, lo más común es que se reproduce por esqueje, por esqueje, como es esta parte que tenemos aquí, de ahí, ahí viene siendo un esquejo, esa parte aquí se corta, se siembra aquí, se siembra esa parte de ese tallo, y ya es un esqueje, y se reproduce una nueva planta, esta planta, donde podemos tenerla, la podemos tener a sol medio, nunca sol directo, ni nunca luz 100%, es una planta que está sana, está producida aquí, en nuestro vivero, esa la reproducimos aquí, en nuestro vivero, en nuestra parte, donde tenemos el espacio, de reproducir las plantas, el invernadero, un pequeño invernadero que tenemos, y la reproducimos aquí, y la reproducimos aquí, para la venta del público, es una planta que lo que tiene dos meses, que se inició con un pequeño esqueje, y mira ya como está, está sana, si pueden observar, no la han comido los caracoles, no la han atacado, los caracolitos, que muchas veces la atacan, no la han atacado, es una planta que está sana, está preciosa, pues bien amigos, si te gustó el video, vamos a continuar, sembrando planta, begonia verde, con botones blancos, hasta aquí ha sido el video de hoy, mira que belleza, que hermosa esa planta,